A día de la mañana vinimos, como todos los días, al negocio. Nos encontramos con la reja y los vidrios rotos y nada, con toda la sorpresa dentro del... nos desvalijaron toda la carnicería, nos llevaron todas las cosas de trabajo. ¿Todo, todo, se quedaron sin nada? Sin nada, nos llevaron todo. ¿Hace mucho que estaban ustedes aquí? Y nosotros acá en Juan Ancoslay tuvimos una carnicería antes, después por temas económicos nos vinimos para acá, más chiquito, y bueno, nada, es nuestro sustento, tengo siete hijos, esto es todo para nosotros, todo, o sea, esto nos da todo, es nuestro trabajo. A mi cuñada le robaron también hace poco, que está enfrente, de la misma manera, con la reja, rompéndole el vidrio y entrando así. ¿Hay cámaras de seguridad acá en esta zona? No, yo sé que creo que en el semáforo y acá al lado tenemos el señor de la barbería que creo que tiene cámara, no sé si funcionando, pero vamos a ver ahora cuando venga si nos puede ayudar con el tema de... para ver si podemos ver algo. Ya le habían robado enfrente de la de Fénix, hay una carnicería varias veces, también tenemos a Lázaro acá, un compañero, también le robaron hace poquito, le rompieron los vidrios y bueno, ahora nos toca a nosotros, lamentablemente. Ahora en la tarde cuando oscurece principalmente, ¿ven recorreda policial, ven seguridad acá? Sí, no mucho, pero sí, sí, sí hay. Bueno, y ahora te pregunto, ¿cómo te volvés a levantar? Y no sé, ahí estamos viendo ayuda en las familias, en los amigos, nosotros estamos solos acá, somos de Buenos Aires y estamos hace dos años acá y nada, esto es todo para nosotros, nos costó un montón levantarlo y la verdad que ahora nos arruinaron con esto. ¿Te llevaron todo lo que es equipamiento o también mercadería? Mercadería. ¿Se ha cambiado varios? Sí, 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 nos llevaron balanza, pilón, plata, la caja registradora, mercadería que teníamos también, sí, nos llevaron bastante. Ustedes son de cerrar muy tarde, digo, ¿se nota inseguridad en la zona cuando se van por ahí? Sí, sí, nosotros cerramos, somos los últimos a cerrar acá y sí, 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 totalmente solitarios. A la noche, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?